¡Hola, hola chicas! Bienvenidas a MagdaTips. Estilos de vestir elegantes y exclusivos que triunfan en este 2024 según las expertas en la moda. ¡Espero les guste! Ya sea más pija y clásica que más moderna y disruptiva. Estas son las estéticas que llevaremos durante el próximo año aprobadas por las expertas. Nuestro estilo es nuestra carta de presentación al mundo y a pesar de que hay quienes no tienen demasiado claro cuál es el suyo, lo cierto es que los estilistas insisten en que debemos encontrar aquel que nos haga sentir cómodas. Le estaremos diciendo al mundo quiénes somos y lo más importante, quién queremos ser. Ya seas más refinada, clásica y elegante o busques cualquier excusa para añadir color o un aire rockero a tu look, es relativamente sencillo encontrar aquel estilo que nos haga sentir confiadas y seguras de nosotras mismas. Sobre todo con estas claves de experto. ¿Cómo sé cuál es mi estilo? Estilo bow chic, el estilo bow abreviado de bohemio, se refiere a un estilo de moda que se inspira en la moda bohemia y hippie de los años 60 y 70. Es un estilo que se relaciona con una forma de vida no convencional, creativa y libre, asociada históricamente con artistas, escritores y personas que buscan experiencias culturales y espirituales fuera de las normas convencionales. Estilo minimalista Estilo minimalista Estilísticamente hablando hace referencia a una estética que se caracteriza por la simplicidad, la funcionalidad y la ausencia de adornos innecesarios. Este enfoque se refiere en prendas de vestir y accesorios que son limpios, atemporales y versátiles que encajan en cualquier escenario. Estilo preppy Sí, el estilo preppy es una estética que se originó en la cultura de los colegios privados de élite en Estados Unidos. La palabra preppy proviene de preparatoria, refiriéndose a la preparación académica para la universidad que se espera de los estudiantes de estas instituciones. Por tanto, en unos inicios el estilo preppy se asoció inicialmente con la vestimenta y la actitud de los estudiantes de estas escuelas, pero con el tiempo ha evolucionado y se ha vuelto más amplio en su alcance. Estilo 2000 o estilo Y2K El estilo Y2K hace referencia a la moda y estética asociada con la transición del siglo XX y el siglo XXI, específicamente alrededor del año 2000. De ahí el término Y2K que significa año 2000. Este estilo abarca la moda, la cultura pop, el estilo gráfico y la estética visual de la época. Estilo crunch Si hablamos del estilo crunch, hablamos de una estética despreocupada, informal y descuidada con ropa desgastada y desaliñada. Este estilo lleva influyendo en miles de personas desde la década de los años 90. Es importante señalar que el estilo crunch no se dejaba dirigir por la moda convencional y de hecho se oponía a ella en muchos aspectos. Nació con una expresión de individualidad y una reacción a las tendencias de moda más elaboradas y glamurosas de la época. Estilo estética A pesar de que es bastante ambiguo, el término estética se utiliza comúnmente para referirse a un estilo visual o artístico que se caracteriza por ser atractivo, elegante y estéticamente agradable. En el contexto de la cultura de internet y las redes sociales, la palabra estética ha evolucionado para referirse a estilos específicos que son populares en plataformas como Instagram. Uno de estos estilos específicos es conocido como estetic o estetic style. Este estilo a menudo implica una combinación de colores, patrones, imágenes y elementos visuales que crean una atmósfera cohesiva y atractiva que aporta paz visual. Estilo vintage El estilo vintage hace honor a la estética en moda que inspira en estilos de décadas pasadas, generalmente de las décadas de 1920 a 1990. En lugar de seguir las tendencias de moda actuales, las prendas vintage buscan capturar la estética y la sensibilidad de una época anterior. Bueno, chicas. Gracias por visitar mi canal, por suscribirse y compartir. Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video. Y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos. Las quiero. Bye bye. Suscríbanse. Denle like. Gracias. Continunos nos vemos siempre. Un saludo. WM a Streetec. No estoy en plan. ico. En plan. Perino. No. Que la canción. Se Saran. No. Na o. Veena. Veena. La canción. Depende. rak. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.